La dirección de policía de Alto Paraná envió un reporte que indica que anoche los suboficiales Osmar Rodríguez y Francisco Javier Zamudio, ambos del puesto policial número 11, se dirigían a la sede policial en sus motocicletas luego de prestar servicio en el local electoral del barrio Santa Ana. Al alcanzar la avenida Amado Benítez, casi 25 de agosto del barrio Santa Ana de esta ciudad, los desconocidos lanzaron latas de cerveza contra la humanidad de los policías, quienes detuvieron la marcha. Rápidamente imperó un ambiente caldeado hasta que la conductora de un automóvil Kia modelo Río color gris atropelló intencionalmente la motocicleta del Estado y al suboficial Osmar Rodríguez, quien estaba como conductor. Acto seguido, los dos efectivos policiales fueron atacados a golpes por los inadaptados sociales hasta que los suboficiales los dispersaron efectuando varios disparos intimidatorios. Mientras un grupo agredía a los uniformados, otro se encargó de destruir con objetos contundentes el biciclo de la Policía Nacional. Los uniformados fueron auxiliados por playeros de una estación de servicios y luego trasladados por sus camaradas al pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional para la Inspección Médica. ¡Suscríbete al canal!